Veníamos valiendo a lo largo de estos años y que me gustaría que me ayude a cantar El luz de mis ojos que ha sido como noche, la mañana llorando esta canción que se ve a la vida y yo me hace contemplar el dolor de tu adiós y el dolor de tu adiós Dime cuando ves quien te abraza Quiero ser a ti y tu corazón Miren quien transita por tu espalda y con besos robar tu amor Dime quien si no soy yo Estoy dispuesto a amarte a entregarte mi guía a ser tuyo por siempre y aliviar tu dolor Estoy dispuesto a amarte hasta el fin de mis días a que vistas de blanco y a un arancel de Dios mi amor y a un arancel de Dios y aliviar tu adiós y aliviar tu adiós y aliviar tu adiós y aliviar tu adiós me enamoré de ti perdida de ti nuestros mundos son tan diferentes me enamoré de ti que me poderás creer me enamoré de ti se cuenta de colores tu ruta en esa dulce luz de tu mirada me aparte sonreír y vuelvo a tenerte mi amor en esa dulce luz de tu mirada que me enamoré de ti que me enamoré de ti que me enamoré de ti y ahora soy yo tu renuevo mi Dios al cielo en tus besos al morir que me enamoré de ti que me enamoré de ti Hoy vamos a vivir Hoy vamos a vivir Hoy vamos a vivir Hoy vamos a vivir ¿Qué? 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 Esa es como me pedí, ¿verdad? ¡Déjame lo que quieras! ¡Déjame lo que yo! Otra noche más que pasar sobre mí Y con ella vuelve tu recuerdo Otra noche más que pasaré pensando en ti Y muriendo solo en el intento De una vez con todas conseguí No extrañar a dormirme con tu cuerpo Será mejor Si me olvides tú Porque yo, mi amor Lo dejo 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 ¡Gracias! Yo no estaba con ella, tú no estabas con él Después de tanto tiempo nos volvimos a ver Que de Sinai se le hizo tu piel Y nos fuimos entregando otra vez Que nos brindamos porque yo no estoy perdido Debes ser tu amor para mis voces de la voz Sin el cuerpo no pulmira la mirada que no veo demasiado ¡Gracias! ¡Gracias! Que nos brindamos pero nuestro amor en su mundo ¡Gracias! 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 Perdóname, perdóname, nadie ocupará en mi alma tu lugar si no es fe. El tiempo corre y no pretende descansar, pero mi vida no se duro en tu mirada. Como es que por amor me tendrás que olvidar. Perdóname, 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 nadie ocupará en mi alma tu lugar. Tu lugar si no es fe. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Me diría si dijera que sin ti la vida sigue igual, que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar. Decir que no me afecta a verte yo, no me lo crees ni lo mismo tampoco. Seguría mirarme al espejo y quererme engañar. Porque aún te amo, sigo enamorado. ¿Por qué no lo puedo olvidarme de ti? ¿Y arruinarme con tu amor de raíz? Porque aún te amo Estoy abandonado ¿Por qué no hay vida por volverte a besar? Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Te amo Estoy enamorado Estoy pensando en todo de mirarme de ti Y arruinarme con tu amor de raíz Porque aún te amo Estoy enamorado ¿Por qué no hay vida por volverte a besar? Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo ¡Por qué no hay vida por volverte a besar? ¡Felizbra! ¡ medicines y alegría! ¡Bravo! Luciano, 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 Luciano Yo fui a un mundo en el amor y sigo enamorado Volveré a ellos por volvarte a besar y a tu lado podré despertar Volverás un mundo en el amor Y así dijera que sin ti la vida sigue igual